Este hotel de Kissimmee goza de una ubicación ideal, a menos de 1,6 kilómetros del World Disney World Resort y a unos 13 kilómetros de los Orlando Premium Outlets, alberga una piscina al aire libre y ofrece habitaciones modernas con conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Quality Inn & Suites Kissimmee también incluyen aire acondicionado, televisión de pantalla plana con canales por cable, escritorio, caja fuerte, secador, cafetera y utensilios de planchado. Además, las habitaciones Relax disponen de microondas y nevera. El Kissimmee Quality Inn sirve un desayuno continental diario y ofrece café y prensa gratuitos en el vestíbulo de lunes a viernes. También hay un centro de negocios y se ofrece aparcamiento gratuito. Asimismo, este hotel organiza un servicio gratuito de traslado a distintos parques temáticos de la zona, como Disney World, SeaWorld y Universal Studios, todos ellos situados en un radio de 24 kilómetros. El campo de Golf Valdorf Astoria se halla a 14,5 kilómetros del Quality Inn. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.